La Ruta de la Herradura Y así es Cazadores y llegó la hora de empezar mi aventura Voy a entrar a la Herradura en Downhill Y me voy super volando porque ya saben que El otro Cazador Emiliano debe estar como loquito esperándome ¿Qué creen? Así que ya regreso Después de un descenso medio peligroso y con ciertas caíditas Y llegamos por fin y estoy buscando Emiliano Que me han dicho que está en uno de los restaurantes más antiguos de La Herradura En El Nacional Así que iré a buscarlo Acompáñenme Hola Cazadores Bueno pensarán que estoy en un restaurante de lobitos Pero no, me encuentro acá en La Herradura con mi amigo Chepe En el restaurante Nacional Cuéntanos Chepe ¿Hace cuánto tiempo llegaste tú acá en Nacional? Como 50 años atrás De los 13 años vine Y en la época de 63 ¿El nombre Nacional Como se llama el restaurante ahorita Siempre ha sido Nacional o antiguamente tenía otro nombre? No, desde que inició en Nacional hace como 90 años Y siempre se dio ese nombre, esa representación de Nacional Siempre se ha quedado como Nacional Bueno Cazadores Estamos en la parte que más nos gusta Que es probar los platos que nos ha hecho nuestro amigo Chepe Me han contado por ahí Chepe Que Juan Carlos se ha sacado la mugre por allá por el morro Entonces vamos a aprovechar que se demore Para que nos alcance para todo Bueno, sigamos A ver Chepe dale Y van a empezar sin mí No puede ser Aquí es Cazadores Desde Nacional Con Chepe Los Cazadores del Sabor Nos vamos A seguir cazando Bueno Cazadores Y nosotros seguimos con la ruta de la herradura Y estoy nada más y nada menos Que en el restaurante La Sirena Acompañado de mi amigo Roberto ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo estás? Qué gusto que estés por acá Bien compadre Acá estamos pues mostrando a la gente un poco De las bondades y bellezas de esta playa Tanto con la naturaleza como el tema culinario Hemos venido acá para que nos sorprendas con unos platitos Sí, caramba Te voy a enseñar unos tres platos más o menos Que son las especialidades de la casa Quiero que nos cuentes un poco la historia de La Sirena ¿Cómo nace La Sirena acá en la herradura? Bueno, el pionero acá fue mi abuelo Él llega hace 50 años como mozo Y luego puso una pollería ¿Cómo así llegas a La Sirena? Yo trabajaba en el banco de crédito He estado trabajando durante 8 años Fui funcionario de banca exclusiva Pero siempre tenía la idea del bichito metido De poner un negocio Siempre mi plan de vida, por así decirlo Era trabajar Poner un negocio mientras trabajaba Y bueno, y luego dar clases Al final se dio la oportunidad en el banco De poder negociar mi salida Que me caiga un buen billete Para poder poner y empezar Un capital ahí como para poder armar Exactamente Cuando tienes un negocio propio A fin de mes no sabes cuánto es la plata Que te va a caer O sea, no tienes gratificación No tienes... Tienes que pagar más bien gratificación Exactamente Exactamente Uno, dos, tres Nosotros somos dos Hacemos una cosa Uno, dos, tres Y debole la bienvenida a Emil O Emiliano Oye, ¿qué es? No, no, está mal la magia creo De nuevo, creo que el trago nos ha pateado un poco la cosa A ver, otra vez Uno, dos Y... Mucho compadre, espero que ahora recién nos... ¡Uy! ¡Caramba! ¡Millaje! 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 Si están pensando poner un negocio Comenzar una nueva etapa en su vida Que luchen por ello Bueno cazadores Acá con mi amigo Roberto Dueño del restaurante La Sirena Acá en la herradura Con mi amigo Juan Carlos ¡Nos vamos! ¡A seguir cazando! Así es cazadores Y nosotros seguimos en la ruta de la herradura Esta vez en otro clásico Lógicamente aquí en Playa La Herradura Chorrillos El restaurante Bahía Y me encuentro en compañía de Tito y Víctor Dos generaciones dedicadas lógicamente al negocio culinario Aquí en Playa La Herradura ¿Cuántos años tiene el restaurante Bahía acá en Playa La Herradura? Debemos estar por encima de los 50 años 50 años Sí, eso sí confirmado más de 50 años Y así es cazadores Nosotros nos estábamos dando cuenta Que la mayoría de restaurantes que hemos visitado en Playa La Herradura Son restaurantes de tradición Que vienen de familia Que vienen de antaño Desde el año pasado Y yo cada vez que paso por tu restaurante escucho mucha alegría, mucha agudidad Y esa hueá tan hermosa como es la música proviene por parte de tu hijo Víctor Que tiene una banda y alegra todos los abos, creo acá es clásico escucharnos a ellos Claro, Juan Carlos, todos los abos estamos presentándonos a la hora de almorzar Oye, ya está volviendo rico y mirá lo que me está presentando compadre de manos de... Daniel Pérez ¿Cuánto tiempo en La Herradura, Daniel? Ya, bueno Yo estuve acá como 25 años Bueno Tito, esto realmente está espectacular, delicioso y lo recomiendo No queda más que un mensaje les pueda dar a nuestros televidentes para que vengan acá Bueno, invitarles esta temporada ya de frío, de invierno que tenemos acá en la Playa La Herradura Que nos visiten en el restaurante Bahía Así es, cazadores, aquí en Playa La Herradura, desde el restaurante Bahía Nosotros nos vamos a seguir cazando Yo me llamo Miguel A. Gardeol Ramírez Tengo 84 años, yo estoy en La Herradura casi 60 años Yo trabajo en la fotografía, en mi medio de vida Para mí La Herradura significa mi compañera de vida ¿Qué tal cazadores? Nos encontramos acá en el restaurante 21 con mi amigo Nico No es en Nicolás de las Casas, pero lo conocen como Nico ¿Qué tal Nico? Bienvenidos a los cazadores de sabor Agradezco la oportunidad que usted se acerca a nosotros ¿Cuál es el plato que tú recomendarías a los cazadores? El fuerte, el fuerte de la casa Yo sé que todos son buenazos Ya acá de entrada tenemos un servicio a los 21 A los 21, claro, que es muy fuerte Tiene el cangrejo, tiene el camarón Bueno, el camarón está en Veda Lo ofrecemos con la concha, también está en Veda La concha negra, claro, no, la concha negra Es un plato fuerte Ya después de todo lo que hemos hablado Estoy con un ambrosio, pero terrible Bueno, cazadores, acá con Nico En el restaurante 21, en la playa de la herradura Nos vamos a seguir cazando Herradura era bien bueno Arena de la punta a punta Arena, arena fina Siempre al verano, bastante gente Tiempo de invierno a los tablistas Juan Carlos, qué tal jalea que comimos en el nacional de herradura Igualmente espectacular Y los personajes, sobre todo hermano Todos esos personajes que hemos conocido Yo creo que mucho me vacilo Y siempre me río Y lo vacilo también es con el loco El loco es terrible Miguel es fotógrafo La tía Donofrio, en fin Bueno cazadores, si ustedes ven sirviendo más De lo mejor de los cazadores de sabor No se despeguen y regresamos Gracias por ver el video No se despeguen y regresamos Gracias por ver el video